Música Sí, mi nombre es Ignacio Doyar Zabal Soy responsable de producción de Gema Energy Una empresa que tiene ya 60 años de recorrido Y una empresa con un nivel tecnológico de un valor añadido muy alto Que se dedica a la electrónica de potencia en general ¿Cómo entró? Pues hace ya muchísimos años del orden De 16 años, una cosa así, empezamos a hacer las primeras plantas En un proyecto que hicimos en común con Gamesa Para montar aerogeneradores en Estados Unidos, en Mendota Hills, Chicago Empezamos por ahí, empezamos con el tema de aerogeneradores Y poco a poco vimos que el mercado iba demandando Más soluciones de tipo fotovoltaico, tipo smart grids Y poco a poco nos fuimos metiendo en desarrollos nuevos Somos una ingeniería que lo primero que hace es desarrollar equipos Y luego los trasladamos a producto A producto para el consumo de mercado de renovables De sistemas avanzados y sistemas de alimentación crítica Y eso tenemos un área específica de negocio en la casa Para el tema de renovables Partimos de ahí, de sistemas de aerogeneradores Y ahora estamos en temas fotovoltaicos Smart grids o redes inteligentes eléctricas Incluso tenemos el desarrollo del primer autobús eléctrico Que se ha hecho a nivel estatal Que salió el 6 de junio del año pasado en Donostibus A GEMAS surgió hace ya muchísimos años Jesús Marir SA Empezó con componentes electrónicos Haciendo pequeños variadores de velocidad Para sistemas de continua En máquinas de papel Trenes de eliminación Todo tipo de industria Minas, canteras, centrales, eléctricas Empezó, se empezó a meter en Tenemos una andadura de 60 años En electrónica potencia Y partimos de eso De pequeños componentes electrónicos Que se traían desde Estados Unidos Los importábamos, se importaban a España Y desde aquí nosotros distribuíamos A todas las empresas que tuvieran necesidades De sistemas de accionamientos eléctricos y electrónicos Para automatizar empresas Empezamos automatizando Diferentes procesos en todo tipo de empresas Hemos trabajado en todo tipo de empresas Y ya noäng Jazz or en las que nos aparecen Lo hemos dig escuchado Que será una de las lecciones La parte de las lecciones Además de las lecciones Las lecciones Pues metals Más G Más Más Los Trabajo